Por la calle, por la sombra, se dibuja el escogido donde va Es un perro, perro negro, entre el humo que aparece por el mar No se encuentra con la parca, porque se hizo tanto para gobernar Ese perro apareciera, ese perro apareciera de Nahual Corre, salta, brinca, salta de la barba, por si acaso escucha la jodiente de la calle Te va diciendo la panqueta, te va murmurando las palabras que van terminando en las paredes Dice la verdad, dice la verdad, dice la verdad ¡Troleo, zombie! ¡El acordeón 2! ¡Araga! ¡Josie, alumnado por Oaxaca, Mr. Paul Boy! ¡Araga! ¡Nuestro sexo duarte! Violín, guitarra, charango y armas El maestro Angelito Chacón, de Perú, en las guitarras ¡Trauma la poorly! ¡Araga la difícil! ¡Araguam! 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 La maestra Pati Piñón, per un show. Maestro Luis Huerta, batalla. La maestra Pati Piñón, per un show. La maestra Pati Piñón, per un show. La maestra Pati Piñón, per un show. ¡Otra! ¡Otra!